Y ahí está, ya le estoy tomando el video, ¿ok? Este es el proyecto de los 3 grupos, una lancha y los demás son barcos eléctricos. Están compuestos por un motor, una pila y unas aspas. La pila al conectarse al motor hace que tire las aspas y se corra. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.